Muy bien, este fue cuando los santos marchan ya y ahora va a tocar a Mesa. Ahora tenemos una participante que llegó un poquito tarde, por eso no pudo ser entrevistada ella, pero también la vamos a dar oportunidad, no se descalifica a nadie, hay reglas, ciudadanos que pueden ser descalificados, pero como ella viene desde la ciudad de Mesa, tardó para llegar el día de hoy, ella se llama Candy, tiene 12 años y ella va a cantar el canto Satanás es como un león. Un aplauso para Candy, por favor. Yo les bendiga hermanos, voy a cantar un canto, Satanás es como un león. Y no me acuerdo, eso era un cajón, un candado le pondría, ella ya me tiraría y así los pecados los limitaría. Pero siento esto, que agarrarlo yo no puedo, porque Satanás no se pesca con un dedo, pero de rodillas oraré a mi señor, me da la victoria y me da la luna. No te vayas, no te vayas, por favor, aquí quédate, para que mire su calificación. Sí, un momento antes de dar los votos, niña, sí, por favor. A ver niña, ¿cuántos años tienes? Primero quiero ver su calificación antes de que hagas las preguntas, si pueden, por favor. Necesito ver la calificación y después de la calificación vamos a continuar con el programa. No, no, tengo una pregunta. ¿Cuántos años tienes, niña? ¿Yo? ¿12? ¿12 años? Sí, estoy bonita, pero tengo 12. ¿Miren los números? Mi mami dijo que tengo 12, ¿y qué tengo que decir que tengo 12? ¿No estaba to mano a público? ¿Diús? ¿Qué? Yo tengo 12. ¿Pero no estaba tu mamá? Yo tengo 12. La calificación y en lo que ha dicho la mamá es la calificación. No, 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 no. Mi mamá. ¡No, no, no, no! Mire, mi mamá. Tengo carg442. ¿Qué pasa? El camarógrafo, toma ese camarógrafo. Corta, por favor, un momento. No, por favor, ahí está la acta. Yo traigo la acta aquí. No, pero yo no me he encontrado en la teta de porcullo. Ya me he arrestado de Morelia. No, no, no... Por favor, corta, ahorita no graves, por favor. No, no, que graves, para que se me fueste. ¡Llega, me da, me da a ir a ver! A ver, algún momentito, ¿qué está pasando aquí? Esto está saliendo de las manos. ¿Cómo dices? ¿Te llamas? ¡Candy, Candy! ¿Te llamas Candy? Aquí no dice Candy, dice Candelaria. ¡Aquí estoy en Estados Unidos! Sí, sí, en Estados Unidos, en Estados Unidos. ¿Y cómo se me entiendes? ¡Muchas, mucho! ¡Muchas! 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 ¿Cuántos años tengo? ¡Muchas! ¡Muchas! A ver, permítame un segundo, yo tengo que ir y poner orden. Ah...Candy. ¿Qué edad tiene el bifán? Es la verdad, criatura. ¿Aquí dice que tengo 12? No, 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 aquí... Está borrado, dice que tiene 14 años. ¿Aquí está el cuatro? No. van a tirar efectivamente aquí dice que hay una alteración en el acta, ¿cómo pueden explicar esto? no, no, no esto no se va a pasar a alteración porque aquí se está mirando señor vamos a tener aquí va a quedar descalificada va a quedar descalificada si los jueces si los jueces que están de acuerdo se descalifican no, no se puede levantar con las reglas del programa no, 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 no te vayas no te vayas no te vayas a ver hermano, a otra mano a esta muchacha fuera fuera, fuera fuera se pide se pide una disculpa a que Andy se le pide una disculpa a los participantes no se puede confusar mayores de 12 años desafortunadamente eso se nos dio un poquito de las manos pedimos disculpas vamos a continuar con el programa pedimos disculpas ahora sí ya camarógrafo por favor puedes empezar a grabar y vamos a pasar a las siguientes participantes que son las las niñas que vienen siendo Saraí y Camila que van a pasar a cantar aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.